porque si te quita la cesantía a ti te van a dar una proporción de las vacaciones una proporción del salario de navidad verdad que sí y tu salario que tú tienes ganado hasta la quincena cuánto es ya eso es todo eso lo que te van a dar la cesantía es el dinero fuerte claro eso lo que quieren eliminar oiga lo que le va a pasar este gobierno como dije ahorita parece una granja es su huevo huevo y el huevo más reciente que ha puesto fuerte buenos días buenas tardes y buenas noches esto es eclipse en directo estamos aquí como siempre brindándole a todos el mejor contenido de youtube por favor no olviden suscribirse y activar la campanita comenten que eso ayuda al algoritmo de youtube bueno vamos a entrarle de una vez a esto y tenemos varias cosas varios acontecimientos en esta semana y ha estado bastante picante porque ha habido mucha controversia tenemos para empezar a hablar sobre el festín de esta semana porque no se puede decir de otra forma estamos hablando sobre el reintegro del señor pedro julio goico guerrero dígase sí dígase sí dígase el señor el ladrón el ladrón el ladrón el dominicano no es un dominicano ilustre es un ladronazo sabio como así es un ladronazo tú sabes que yo no pinto nada tú lo sabes no es un ladrón cuando te robo dime es un ladrón a mí no al pueblo entero a 400 millones no no a ti no a ti al pueblo al pueblo entero al pueblo entero espérate más de 400 millones 400 millones se retiran a través de la tarjeta bueno si son si son tirados de manera paulatina no sea te retiro gradual gradual se puede porque recuérdate que con esa tarjeta hasta helicópteros se compraron yo te voy a hacer una pregunta o sea ok ok o sea estamos hablando de que ese caballero ese ilustre dominicano el rey se retiró por no decirte otra palabra se retiró o lo retiraron no él lo retiró ok verdad va de 400 millones de qué de pesos si el dinero si a través de una tarjeta que era la pp car en el gobierno de hipólito mejilla en el gobierno de hipólito 2000 2004 aparte de que tuvo vinculado a que al fraude bueno el fraude muchas cosas no porque yo te voy a decir a las personas que no conocen a las personas que nos siguen y que no conocen quién es el ex coronel pedro julio goico guerrero fue un primero dominicano sus inicios fue mayor cuando comenzó mayor cuando comenzó con su vida de de robadera en el 1900 delincuencial delincuencial en su robadera porque hay que decir las cosas claras como son es que era cleptómano era cleptómano era cleptómano en el 1996 fue involucrado en el escándalo de 90 millones de pesos debido en la lotería nacional conjuntamente conjuntamente con frederick mazucca eso fue la vaina de mazucca que salió huyendo con frederick mazucca en el 1996 o lo que realmente nunca fue encarcelado por esa situación luego en el 2000 cuando a él lo retiraron en el 2000 en el 2000 el presidente el ex presidente hipólito mejía a los reintegra a las fuerzas a las fuerzas armadas haciéndolo jefe de la avanzada presidencial de la del expresidente mejía entonces si luego en el 2022 pedro julio goyco guerrero ese tremendo ilustre y tan ilustre dominicano y sale en el escándalo porque es una persona muy muy educada y que no le roba un peso a nadie otro un peso no es de millones si en el escándalo de van inter señores nuevamente pero él y el gatico felino se llevan entonces ellos van ahí ellos están compitiendo echando para ellos pertenecen a la misma camada ellos están echando carrera entonces en el 2006 nuevamente vuelve otra vez con otro escándalo de corrupción no recuerdo cuál fue no en el 2006 la vaina de quirino con quirino la vaina de quirino con quirino cierto gracias hermano arv el señor estaba ligado al narcotráfico un ciudadano ejemplar una cosa de cosas que estaba preso cayó en la victoria y ahora o sea el prontuario que tú acabas de dar es de ese individuo si ese individuo es que tiene el tupe si porque hay que tener tupe y hay que tener no te voy a decir bala de cañones hay que tener para ir a un tribunal a exigir no solo eso apoyado por el ministro actual de la fuerza armada no y no solamente eso el realmente da el que les recae mayormente la culpa es al actual gobierno porque el gobierno es el que saca no de donde quiera que al prm que es el mismo prd el mismo el gobierno que le está es esa culpa porque ellos sacan el expediente no sé de dónde no sé dónde estaba lo sacaron en el tribunal lo repusieron no lo retomaron el tema no manito retomaron el tema de los tribunales y resulta que un juez que falló a favor del coro del ex coronel que hay que reintegrar y pagarle su cual o sea el gobierno y específicamente el dinero que el dinero asciende a 8 millones de pesos dejado de percibir desde el 2004 hasta la fecha hicimos un vídeo hicimos un vídeo en la semana pasada en la que un joven que está con nosotros aquí tiene un niño prodigio que pedimos la ayuda de las instituciones que tienen que ver con este tipo de casos y que se conduelan de este de este tema porque realmente es algo que aporta al país y pedro allí con 8 millones de pesos mira otra cosa retomando el tema porque hay hay algo como que verdad entonces entre las cositas que el ilustre dominicano pepe goyco verdad pepe goyco car el tipo estaba de la cosa pero entre las cositas que le exigía al gobierno al estado era una indemnización pero resulta que un anterior ministro paulino sen confirmó que al tipo aparte de que lo ascendieron lo indemnizaron en el 2019 y él está cobrando una pensión y están pidiendo la indemnización o sea porque hubo tan información y de manejo entre ellos mismos no porque tú sabes cómo es y nada tú sabes que hay que cerrarlo esta vaina que realmente oye tú hay que cerrarlo tú sabes como pero oye mira si esta vaina hay que cerrarlo tú no oyes que ahora también quieren cambiando de tema ya porque lo que vamos a coger acuerda aquí por momento y calmate calma esto es una vaina que ni la suprema corte ni cantifla ni nadie esa gente mira ahora están jodiendo para quitarle la cesantía a los trabajadores bueno mira yo te voy a decir algo con respecto a eso ya jaira entra alemanito la cesantía yo como empleado que explican como presidente conocedores de citralón por un sindicato a que todos sindicalistas y un sindicato de trabajadores la cesantía ese es el campo donde un presidente se mete y lo tumban de una vez del gobierno la población porque con el dinero de los trabajadores no se juega que no tiene que entender una vaina con el dinero de los trabajadores es un empresario más él es un empresario grupo a él le conviene a él le conviene que quiten la cesantía y que pongan lo que él también está apoyando que es un seguro un seguro para el desempleo un seguro del empleado para el desempleo cosa que realmente no entiendo cómo es eso pero me imagino que una persona que la cancelan y su dinero que lo tiene acumulado me imagino que la empresa va a seguir pagándoselo durante un equitiempo hasta que se le acabe el dinero que ha acumulado durante todo el tiempo de la cesantía la cesantía señores es un acumulativo es un dinero acumulativo que tiene todo el empleado todo el trabajador se le va acumulando cada vez que cumple un equitiempo por tiempo se le va pagando de tres de uno a tres meses tiene un cálculo de seis días de salario ordinario de seis meses a un año 13 días de salario ordinario de un año a cinco son 21 días y de cinco años en adelante son 23 días ahora bien el cálculo es de la siguiente manera usted tiene un mes en la compañía o seis meses vamos a suponer su salario dinero son 500 500 pesos su salario ordinario diario esos 500 pesos se le va a multiplicar por seis para que sí entonces cuánto te da eso 6 por 500 3.000 pesos 3.000 6 por 500 3.000 entonces esos 3.000 ahí se te va entonces hay que pagarte el acumulativo que tú tienes de vacaciones parte del de d el dinero de los bonos de la de navidad el dinero de navidad el salario de navidad el salario de navidad el salario por vacaciones entonces en definitiva ya para hacer una síntesis del tema exacto las 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 cesantías el dinero que tiene acumulado el trabajador todo trabajador las prestaciones laborales todo trabajador que entra una empresa a una empresa a trabajar es pendiente a su cesantía porque es de la única manera en la que una persona pobre de caso recurso después que dura tres años de su vida dedicándose a una empresa puede ver 100 mil pesos juntos de la única manera depende del sueldo dependiendo del sueldo pero cuando digo 100 mil pesos me refiero a una cantidad que no está acostumbrado a manejar entonces nuestro presidente querido presidente luisa binader él está apoyando al conecta apoyando para que eliminen la cesantía de los empleados trabajadores bueno los empleados trabajador no mira qué le parece te voy a decir algo sobre eso mira lo que empieza mal mal termina este gobierno empezó con el pie izquierdo se fabricó otro pie izquierdo más y lo que es quien lo que lo tiene lo tiene metido en el mismo zapato yo lo que sé que él se va a coronar con eso llévate de mí para el fracaso si te metiste con los trabajadores te puede declarar una gran masa de votantes te van a pie seguro porque que los trabajadores no cogen esa esa gente trabaja por por su chelito mi hermanito pero el pld que era el pld no se metió con eso mi hermano pero y se pasan todos los gobiernos los empresarios mira yo soy empleado con eso yo tengo una cantidad de dinero ahí en mi cesantía en mi cálculo de prestaciones tú te imaginas que yo con el tiempo que tengo que tengo ya voy para los ocho años trabajando donde trabajo entonces quítale la cesantía eso de trabajar para nada esto no parece un gobierno porque si te quita la cesantía a ti te van a dar una proporción de las vacaciones una proporción del salario de navidad verdad que sí y tu salario que tú tienes ganado hasta la quincena cuánto es ya eso esto eso lo que te van a dar la cesantía el el dinero fuerte claro eso es lo que quieren eliminar hoy no va a que lo eliminen para que vea lo que le va a pasar este gobierno como dije ahorita parece una granja es un huevo huevo y el huevo más reciente que ha puesto fue el tema del fraude al programa supera ese otra con los programas sido yo no yo no voy yo no voy a hablar del número aquí porque yo hablo de número y me de una vaina pero yo simplemente voy a decir que habían unos verdugos porque son unos verdugos que ellos agarraban y hacían lo siguiente ellos iban dicho por varios colmaderos que por cierto entre las personas que supuestamente están apresando por el particular cuatro colmaderos no entiendo o sea los colmaderos fueron los que crearon esa estructura mafiosa esa estructura mafiosa para robarse esos cuartos según ellos los colmaderos cuatro gaticos colmaderos qué vaina pero yo no digo que no esté mal que no los trancen porque si ellos se apretaron para eso bien trancados pero y lo grande entonces donde están los grandes lo grande que ustedes ya sabemos nadie lo ve que están desde arriba que fueron lo que lo que planearon y coordinaron toda su vaina lo grande buscando los colmaderos para meter los presos hermanos que iban a los colmados y le decían a los colmados para que tú me hagas los cambios disculpame disculpame mi hermano por ahí anda un vídeo de una señora la embarazada de una señora embarazada de qué provincia de barahona de barahona que la señora inocentemente fue después que ella tuvo un proceso de que le dejaron de pagar su dinero en su tarjeta que ella fue al establecimiento al supermercado a pasarla ella le dijeron si usted tiene un dinero acumulado ahí y ella dijo pásame la pásame la por mil quinientos la pasó cinco veces por mil quinientos después de luego después de las cinco veces ella entendió ya misma que no era normal digo coño pero hay como demasiado dinero ahí y yo no tanto cuarto le digo pásame la por diez por cinco la pasan por sí la pasan por cinco como cinco veces pero yo lo voy a pasar por diez mil pesos bueno varias veces por diez mil pesos ella misma dijo coño pero esto está mal lo bueno para mí eso ahí dijo ella no todo lo que está ahí es suyo tú sabes el colmadero ahora era que hacían los retiros mayormente de madrugada la directora del plan dice que eso no es responsabilidad de ellos que eso no pero que verdad era para no hacer fila una buena idea que eso es la responsabilidad del banco el banco tenía que pagarle al estado el sol pica dios mío yo voy a hacer una pregunta hay en el sol ahí bueno realmente yo la mafia mira las estructuras delincuenciales yo tengo la unidad pero en que lo que está el pueblo entonces el pueblo lo que está en teteo en el mundo en la semana santa es que la falta de disciplina que tiene nuestra nación hace que cualquier cosa embulle el dominicano eso es así eso es verdad no porque hay casos que tumban a los otros si yo recuerdo que en los 90 cuando la situación del muchacho este que mataron cuál el comunicador hablando al periodista o narciso fue a narciso fue que lo desaparecieron sí por eso fue en los 90 fue sí exacto que hicieron que sacaron una serie de que la muerte en las américas eso engulló a la nación porque si el hombre te inventaron también que fue para más o menos esa fecha de que el hombre del sombrero negro también oye en la san vicente ahí abajo donde terminaba la san vicente de que por ahí salía por ahí salía el hombre del sombrero negro ya hay de que matando gente si tú te fijas esos temas vienen encima de otro tema para taparlo para taparlo ya tenemos una cultura aquí de eso olvídate señores es lamentable realmente muy lamentable esta semana ha traído una serie de cosas que no son como siempre favorecidas ni el sistema de educación ni el sistema político ni el sistema político ni el sistema político ni el sistema político o sea que es lo que sirve tan buen país realmente nosotros quisiéramos que esto marche de una manera diferente pero lamentablemente los gobiernos las personas que nos gobiernan no tienen la menor intención de que esto cambie porque lo que están es en bolsillarse el dinero del Estado y el pueblo no tiene que pasar ¿de qué vale subirle el sueldo a los empleados si la cosa está en la nube? está en lo mismo no, vale vale en que hay que quitarle la cesantía ahora ¿por qué no empiezan lo que no? hay que vale ¿por qué los políticos no empiezan rebajándose el sueldo? que bárbaro bueno nada vamos a esperar a ver qué sucede y pidamosle a Dios todo ¿y qué va a suceder? hay que agarrarse de Dios nada es que estamos en tiempo bíblico mi hermano claro el futuro, el presagio que nos espera es peor bueno gente esto ha sido todo por el momento les recordamos una vez más suscríbanse comenten den like y activen la campanita y esto es Eclipse en directo Radio